Buenas noches, bienvenido a la conferencia de prensa de la Conmebol Sudamericana de Unión de Santa Fe de Argentina con el jugador Claudio Corbalam. Matías Moroni de Radio M de Santa Fe. ¿Notaron dentro de la cancha la diferencia de dinámica y de rodaje con respecto a su rival? No, en principio sabíamos que iba a ser así, fue un partido muy dinámico, propusimos intentar jugar todo el tiempo. Después de casi 7, 8, 9 meses, no tengo bien el tiempo definido, pero me parece que tuvimos una buena dinámica más allá del tiempo perdido, así que nos vamos tranquilos por ese lado. Claudio Virgolini de LT9 de Santa Fe. ¿Qué le pasó al equipo que estuvo tan lejos de lo que se esperaba para el debut? No, no sé qué era lo que esperaba. La verdad que seguramente nosotros hicimos un buen partido. No, no estamos conformes por cómo ha sido el resultado, pero creo que mi forma de ver el partido, creo que fuimos protagonistas, más allá de tener muchas imprecisiones. El empate o tal vez la victoria al metro hubiese sido lo más justo. Germán Viganotti de la Central Deportiva Cadena 3. Estábamos acostumbrados a ver una unión diferente, más agresivo y presionando en mitad de cancha. ¿Sentís que el parate le jugó en contra al equipo? No, para nada, para nada. Es un equipo prácticamente nuevo, con el cuerpo técnico nuevo. Estamos en formación, como decimos, mucho tiempo parado, pero vamos a ir encontrándole la idea de juego que quiere Juana Gonzábal, así que tenemos que estar tranquilos. La serie está abierta y nada, fue un partido que se perdió nada más. Claudio Kaplan, de Radio Sol. ¿Cómo vio el equipo dentro del campo de juego, en cuanto al rendimiento? Bien, bien. Como repetíamos, no es que volvemos a caer en lo mismo, pero después de casi ocho meses en actividad, la primera vez que hacemos 90 minutos, eran lógicas las imprecisiones que podíamos llegar a tener, pero la dinámica, el equipo se demostró constantemente en busca del arco rival. Y eso es lo importante, que el rival venía con casi 16 partidos encima y nosotros, el primer partido, me parece que lo superamos más allá del resultado. Adriel Driuzzi, de Teis Sport, y Radio Aire de Santa Fe. Teniendo en cuenta que el partido ante Atlético Mineiro, al de Sanache solo repitieron cuatro jugadores, ¿sentís que pudo influir este gran recambio que tuvo Juana en estos tiempos? No, no sé si influir, pero seguramente que iba a ser totalmente distinto al otro plantel, desde la posición adentro de la cancha y en nombre de jugadores. Brian Borra, de Radio Gol. ¿Cómo ves la definición en Guayaquil teniendo en cuenta el resultado negativo? No, la serie está abierta. Creo que nos vamos mal por el resultado, pero también nos podemos ir tranquilos porque sabemos que tranquilamente podemos dar vuelta el resultado allá. Si nos proponemos, si trabajamos, vamos a ir por todo. No tenemos que por qué dar por terminada la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!